En verdad hizo un papel increíble, creo que todo el mundo se ha quedado pegado con... El modelo Hugo García echó flores a Bárbara Cayo, mamá de su pareja Alessia Robeño, por su actuación en Al Fondo y Sitio, y reveló que luego que su personaje recibiera un disparo y todos pensaron que estaba muerta, quiso intentar sacar la información sobre ello, pero no consiguió nada. Vamos a tener que cambiar los rochecitos. ¿Qué rochecitos? El chico reality indicó que al igual que todos los fans de la serie, se la creyó. Yo pensé que estaba muerta todo el mundo, me preguntaba, yo le dije que me cuente porque todo queda en familia, no soltaba, pero cuenta y nada, sostuvo Hugo. Sí, es una gran actriz, lo hace súper bien, y creo que todo el mundo se ha enganchado con su papel. Luego se mostró orgulloso por el desenvolvimiento en la actuación de su suegra, señalando que sorprendió a todos con su personaje. ¡Hola! ¡Súper buena! Es una gran actriz, lo hace súper bien, todo el mundo se ha enganchado con su papel, removió todo y sigue con todo. En verdad hizo un papel increíble, todo el mundo se quedó pegado con el capítulo de ayer, y espero que siga así, sentenció Hugo García. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray El verde, que se lo ponga en el teléfono Ya